La Archidiócesis de Toledo cuenta con 12 centros educativos gestionados desde la Fundación Arzobispo Rodríguez Plaza. Este sábado celebran el noveno encuentro de profesores bajo el lema Juntos sumamos más. La inclusión y la evangelización en las aulas será el tema que traten en esta jornada de trabajo. El Salón de Actos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes acoge el próximo sábado la novena edición del encuentro de colegios diocesanos. Más de 470 profesores están convocados a acudir a esta jornada que se celebrará bajo el lema Juntos sumamos más. El lema viene a reforzar un poco esa idea de trabajo de que entre todos juntos somos más, sumamos más, porque podemos tener más voz, podemos tener más fuerza y podemos dejar constancia de que todos nuestros centros son necesarios para nuestra sociedad, para la sociedad toledana y que somos una obra también de la Iglesia toledana y que estamos ahí para dar servicio a toda la comunidad. A las 10 de la mañana comienza este encuentro con el saludo del señor arzobispo de Toledo y después una ponencia a cargo de la directora pedagógica de los colegios marianistas, Belén Blanco, que hablará sobre inclusión, convivencia y evangelización en las aulas. La inclusión es uno de los elementos que destacan dentro de la Ley Orgánica de Educación, la LON-LOE. Entonces nosotros queremos dar respuesta también a esas propuestas que nos hacen desde las instituciones públicas, pero nosotros queremos que nuestros profesores también puedan dar respuestas a esos retos que nos marcan las leyes. Entonces queremos trabajar el tema de la inclusión porque creemos que es también un elemento distintivo de los colegios diocesanos. El noveno encuentro de colegios diocesanos finalizará sobre las 2 del mediodía con la realización de un taller sobre el diseño universal del aprendizaje como herramienta de inclusión.